Muy buenos días amigos, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz pues ya jueves veintiocho de octubre del dos mil veintiuno ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero que usted muy bien. Le recuerdo que hay que no hay que bajar la guardia, hay que seguirse cuidando, el uso de cubrebocas es esencial en el estado y por supuesto que no solamente sea un elemento esencial como decreto, sino también para contener el covid diecinueve, además de el intenso lavado de manos como uso de geles antibacteriales, pero hoy, hoy jueves veintiocho de octubre te presento los titulares, mi nombre ya lo conoces, soy Paco Aguilar, muy buenos días, así te presento los titulares el día de hoy, como puede usted ver y observar, mire usted, pues, es que detectan irregularidades en programas federales, sí, el personal de bienestar es señalado, fíjese nada más, el personal de bienestar es señalado por cometer desvíos millonarios que impidieron que la llegada de recursos a miles de beneficiarios, una nota que redacta Mauricio Zapata, y que te invito a que leas, porque la verdad es una nota muy interesante que usted le puede, pues, obviamente, puede ver en nuestra portada, y que lo invitamos a que lea esta nota completa, y que adquiera nuestro periódico, el diario MX, ¿por qué? Porque quedó al descubierto, de acuerdo a un documento que, pues, que tuvo acceso a la Alianza de Medios de Tamaulipas AMT, la Secretaría de Bienestar no entregó a más, mire usted, veintidós mil, sí, beneficiarios en todo el estado, su recurso de enero a junio de este precisamente año dos mil veintiuno, en conjunto, el desvío sería más de trescientos setenta y dos millones de pesos, ¿dónde están esos trescientos setenta y dos millones de pesos? Y aquí, además, te presentamos los documentos oficiales con los cuales se redacta esta nota, además, el Poder Judicial, entre otras noticias, el Poder Judicial se, pues, pasó de austero, sí, el Poder Judicial, mire usted, en Tamaulipas, fue la entidad, fue la entidad de la frontera norte del país que menos recursos ejerció entre los poderes judiciales durante el dos mil veinte con ochocientos veinticinco punto ocho millones de pesos que pues se contrastan con los dos mil quinientos millones erogados por Nuevo León, esta Tamaulipas, vaya usted, pues, el Poder Judicial, que es el más austero de la República Mexicana, entre otras noticias, mire usted, la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, mire usted presentó, y bueno, pues, plantea crear un padrón de padres irresponsables, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Cárdenas Castillejos, presentó una iniciativa, la de, pues, una iniciativa de decreto para crear un registro estatal de deudores alimentarios morosos para garantizar, obviamente, pues, el derecho a los alimentos a miles, a miles de niños y mujeres una excelente, buena noticia, ojalá que sea aprobada en el pleno, en más noticias y en deportes, mire usted, no puede ser, Correcaminos no pudo contra el Tapatío, y quedaron empatados dos a dos, es casi imposible, obviamente, el equipo de casa, el equipo Correcaminos no puede ganar en la sección de gente, Valeria Maldonado te trae esto, y es que confirmado, Julián, Julián estará en la feria Tamaulipas, ese ya confirma la presencia de Julián Álvarez, en esta edición que está por, pues, obviamente, a pocos días de que inicia la feria en Tamaulipas, además, hay una invitación, una a la terrorífica, vaya, pues, en caravana de Halloween, la segunda caravana de en Halloween, monstruosa, la segunda caravana monstruosa del treinta y uno de octubre que comenzará, y pues, te invitamos a que leas nuestro periódico, el diario MX, ahora que te enteres cómo es esto, porque los niños victorenses podrán disfrutar de un día de Halloween, muy divertido durante la llamada caravana monstruosa, que realizará su segunda edición este año, en el que participarán varios negocios locales, obviamente, de la capital Tamaulipeca, además, a Gandaya Morena, veinte comisiones importantes en nuestras páginas interiores, a nivel nacional, pues, Obedrech, mire usted, así lo pinta, y así a nivel nacional la información, Obedrech pagó más de sobornos en México, revela una investigación internacional, vaya cosas, ¿no? Hoy es jueves, te invito que por ahí en punto a las cinco treinta de la tarde, te conectes al diario MX, porque el día de hoy tenemos de americano y más, para que no te lo pierdas, además, a las siete cuarenta, mantente informado con Faramercado, hace unos momentos, vimos, y usted puede encontrar de dónde estamos, hace unos momentos, un poquito abajo, te invito a que compartas esta publicación, opiniones aquí abajo, también, capaz de ustedes, maravilloso jueves, casi brincando en un pie, porque sea viernes, le deseo un maravilloso, excelente jueves, hoy, la temperatura ambiente a lo largo del estado de Tamaulipas será de treinta grados centígrados, se irán, sobre todo, las noches madrugadas frescas a lo largo de la entidad, hoy es jueves, te invito a que leas nuestro periódico el diario MX, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, le deseo un excelente, maravilloso jueves, pásala de maravilla, y sobre todo, en serio, no baje la guardia. ¿Qué dice Mailito el día de hoy antes de irnos? No se me puede pasar, Mailito, certuche, pasó la prueba, el que no la pasó es el cachorro, y a pesar de que le dieron hasta en tres o tres, fíjese además, en tres, en tres decisiones le dio la oportunidad de debatir y discutir, se puso de el papel de interesante, y no acudió para defender lo que tenía, pues que defender, al final, él y su bancada salieron, pues perdiendo, el diario MX, el diario de los bien informados.